Música Este martes en el Día Internacional de la Danza fueron homenajeadas 40 agrupaciones dancísticas de Cagua por parte de la Alcaldía del Municipio Sucre esto por el trabajo desempeñado en la jurisdicción Estamos aquí en una actividad rindiendo el honor a los cultoras y cultores del Municipio Sucre estos que vienen haciendo un trabajo consecuente en el tema de la cultura y por ello pues se le va a colocar hoy una premiación una certificación trayendo como consecuencia pues premiarlo por su gran labor que vienen realizando en el Municipio Sucre En el caso del día de hoy bueno le estamos brindando a la Cámara Municipal conjuntamente con el Ejecutivo el nombre del Alcalde Ucevio Agüero un reconocimiento a todos los cultores y cultoras del municipio que sabemos que bueno que nosotros el Movimiento Realizado Tupo Amaro sabemos y hemos venido exponiendo que es un tema de cultura pues la creación del nuevo hombre y la nueva mujer del que tanto habló el Che y que el Comandante Chávez nos vino reforzando en los 15 años de gobierno que estuvo al frente y que se mantiene viva su doctrina en el plan de la patria Durante la entrega de certificados a los cultores del municipio se estableció el compromiso de los artistas quienes garantizaron seguir promoviendo estas actividades para la formación de la población ¡Gracias! 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 ¡Gracias!